Creo que el deseo más grande que tengo es volar La mente me ayudaría a acercarme a ti, a ti Ahora mírame fijo a los ojos, siente el latido del corazón Te aseguro que lo haré, volando yo lo sé Que voy a estar junto a ti Regálame otro día más Porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más Porque tienes que saber Que anoche te soñé Las cosas difíciles se van a arreglar Y te arreglar Aunque estemos distantes sé que estarás cerca de mí Es como si estuviese a tu lado Siento mi corazón explotar No hay manera de borrar Tu sonrisa va a quedar dibujada en mí Regálame otro día más Porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más Porque tienes que saber Porque tienes que saber Voy a ayudarte a borrar Todas las dudas Todas las dudas que tengas La única cosa que importa eres tú Estás en mi vida y ya Sé que no terminarás Regálame otro día más Regálame otro día más Porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más Porque tienes que saber Que anoche te soñé Me despierta y me llama No sé cómo sabe mi nombre Quiero quedarme un poco aquí Me dicen no No puedo resistirme más Ella me está gritando fuerte Me pone aquí, me deja ya Me hace bailar Me hace bailar Siento como hilos me tienen atada Manejar mi cuerpo es imposible Y no puedo parar Yo siento solo música y ganas de cantar Yo siento solo música y quiero más volumen Soy víctima de un hechizo Habré bebido una poción No encuentro otra explicación Es magia pura Una tormenta eléctrica Una tormenta eléctrica De notas, sonidos, colores Que sobre mí me hace vibrar Este es mi destino Parte de mi vida No me quedan dudas Ella es única Ella es única Y me hace sentir bien Yo siento solo música Y ganas de cantar Y ganas de cantar Yo siento solo música Y quiero más volumen Porque yo quiero ahora más volumen Porque yo quiero ahora más volumen Yo siento solo música Yo siento solo música Volumen Yo siento solo música Y ganas de cantar Yo siento solo música Y quiero más Volumen Me quedé a pensar Qué difícil es En mi corazón ya sé Que te extraño y que No puedo olvidar Todo lo que vivimos Esto es lo que soy Una chica sencilla Y no voy a dejar Resorreír así Mira al cielo Imagíname ahí Mira al lado tuyo Ahora vení Sé que es raro El amor es así Nunca pararé De sorprenderte Te prometo Que te haré feliz Y sin algo No lo voy a intentar Y así finalmente Juntos para siempre Todas estas luces Luces de ciudad Con la noche se apagan Llueve alrededor Pero pienso en ti Todo se arregla y sale el sol Porque soy así Una chica sencilla Que al mundo va a cantar Que te amo y lo sé Mira al cielo Imagíname ahí Mira al lado tuyo Ahora vení Sé que es raro El amor es así Nunca pararé Sorprenderte Te prometo Que te haré feliz Y sin algo No lo voy a intentar Y así finalmente La felicidad de mil sueños Esto es lo que siento por ti Y mi corazón me llama Yo te mostraré Lo que hay que hacer Y si nunca te lo dije Eres la cosa más preciosa Que hay Ven aquí amor Ven aquí amor Mira al cielo Imagíname ahí Mira al lado tuyo Ahora vení Sé que es raro El amor es así Nunca pararé Sorprenderte Te prometo Que te haré feliz Y sin algo No lo voy a intentar Y así finalmente Juntos para siempre Juntos para siempre No lo voy a intentar No lo voy a intentar Otro sueño esfumado que no me deja esperanzas No me rindo, no me rindo Por más que el mundo gire así, mi propio mundo sigue Y no me rindo, no, no me rindo Lo que me envuelve ahora no tiene final Porque yo vivo como si todo es posible Voy viajando en el universo, renaciendo, reviviendo mis sueños Mis sueños Porque voy viajando en el universo Buscándolo se ha perdido Juro que lo haré Si mi vida fue son show, lo volvería a ver para entenderla Entenderla Las fallas de la vida no las vas a percibir Si no te tocan Si no te tocan No te tocan De algún modo Ahora Volveré Atrás Borraré Todo Para volver Ya Si no te tocan Porque no te tocan Y no te tocan Buscando lo que se ha perdido, juro que lo haré Lo que me envuelve ahora, no tiene final Porque yo vivo como si todo es posible Voy viajando en el universo, renaciendo, reviviendo mis sueños Mis sueños Porque voy viajando en el universo, buscando lo que se ha perdido Buscando lo que se ha perdido, juro que lo haré Estoy en mi cuarto, pensando en mi vida aquí Mañana la voy a dejar Hay ciertos recuerdos que quiero llevarme allá Porque tengo miedo de ya no volver El mundo y afuera, distinto es para mí Sola no voy a estar, amigos ahí tendré La cosa más linda es la felicidad De verte aquí conmigo en mis recuerdos La cosa más linda, aunque me sienta triste Los días vuelan cuando pienso que me gustas Y que te diré I love you I love you Más allá de miedo que tuve De irme, escapar De tener siempre aquí Y ahora que me encuentro tan lejos Mi miedo volvió Pero sé que un día voy a estar mejor No dejo de pensar que Si te estuviera aquí Si te estuviera aquí Yo no pararía De contarte que La cosa más linda es la felicidad De verte aquí conmigo en mis recuerdos La cosa más linda, aunque me sienta triste Los días vuelan cuando pienso que me gustas Y que un beso acá y ahora te daría Ya sé, no te puedo sacar de mi mente Cualquier cosa diga o haga, siempre voy a pensar en ti Lágrimas y sonrisas Lágrimas y sonrisas Colores y emociones Estas son las fuerzas que me hicieron ser así Y estoy aquí Para decírtelo ahora 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 La cosa más linda Es la felicidad De verte aquí conmigo en mis recuerdos La cosa más linda La cosa más linda Aunque me sienta triste Los días vuelan cuando pienso que me gustas Y que te di I love you Es noche ya Voy a intentar Cerrar los ojos Dormir no es Tan simple Decido que quiero anotar Los pensamientos Se escapan yo los frenaré Pintaré Pintaré de azul Estas páginas Para encerrar todos los sueños Que un día se cumplirán Yo quisiera quedarme así Y contar las estrellas del cielo Descubrir alguna novedad Mis ojos miran hacia allá Cada vez me parece distinto Y una nueva estrella empezará A gritar A gritar A gritar A gritar Entonces no voy a dejar Que mi mano pare de jugar con las hojas Y no parar de querer pintar A través de miles de palabras Que el corazón le dirá Yo quisiera quedarme así Y contar las estrellas del cielo Me descubrirá alguna novedad Mis ojos miran hacia allá Cada vez me parece distinto Y una nueva estrella brillará Yo solo quisiera crecer Sin olvidarme como se hace Para no dejar de soñar Quiero quedarme así Quiero quedarme así Que el cielo descubrirá alguna novedad Mis ojos miran hacia allá Cada vez me parece distinto Y una nueva estrella empezará A brillar A brillar Quiero pensar Que el cielo descubrirá una novedad Y una nueva estrella Y una nueva estrella Sin olvidar ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Cosa fare? Forse è perché non ho tempo per pensare I miei dubbi sono tanti e non posso andare avanti Ma ora sono stanca, non aspetto più Mi sveglio ancora qui nel mio mondo Questa sono io Da oggi io vivrò fino in fondo Il destino mio Finalmente lo so Ascolterò Tutto ciò che provo Niente mi spaventerà E mi accorgo che Quel che sento sta cambiando Tutto intorno a me Ad un tratto sta girando I miei dubbi sono tanti e non posso andare avanti Ma ora sono stanca, non aspetto più Mi sveglio ancora qui nel mio mondo Questa sono io Da oggi io vivrò fino in fondo Il destino mio Mi sveglio ancora qui nel mio mondo Questa sono io Questa sono io Da oggi io vivrò fino in fondo Non rinuncerò fino in fondo Il destino mio Mi sveglio ancora qui nel mio mondo Questa sono io Da oggi io vivrò Non rinuncerò ai sogni che ho No, no, no Non rinuncerò ai sogni che ho No, no, no Non rinuncerò ai sogni che ho No, no Ascolterò Tutto ciò che provo Tutto, tutto Finalmente lo so Ascolterò Tutto ciò che provo Niente mi fermerà